El municipio debe hacer, pero siempre, siempre, de la mano de nuestros ciudadanos, de la mano de quienes nosotros, no nos ha dicho muy claro nuestro presidente, sabemos quién más. Escuchar, trabajar y resolver. Yo sé que nuestro trabajo no es sencillo, que es un trabajo... ...el conocimiento para todo el personal de limpia de esta secretaría.